hola cómo están les doy la bienvenida nuevamente a mi canal gracias por estar aquí gracias amigos a todos mis suscriptores ya todas las gentes que ven mis vídeos gracias muchas gracias y los invito para que se suscriban a mi canal y si les gustan mis vídeos les pido me ayuden a compartirlo bueno amigos vamos a comenzar nuestra nueva manualidad miren ahora ando mal de este ojo de este ojito se me reventaron unos vasitos pero ya estoy aquí para comenzar nuestra nueva decoración comenzamos miren miren amigos yo ya ven que adelanto un poco mis manualidades porque no me gusta que se me hagan muy gran muy largos los vídeos yo corte en un cartón grueso esta figura miren que la base de abajo de nuestra bolsita que vamos a hacer nuestra decoración miren ustedes la pueden hacer de la medida del tamaño que ustedes gusten nada más yo les doy como como la hice luego recorte un cartón lo hice muchas tiras así lo enredé bien 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 lo apachurré y lo enredé aquí alrededor aquí está miren enseguida lo forré con la tela de yute miren aquí está aquí está el cartón miren miren enseguida lo forré de adentro con la tela de yute hasta aquí abajo también miren aquí está y luego le di ahorita le puse cuatro vueltas de yute miren de este y luego le puse una tira de este cordón miren qué bonito está enseguida también hice otra igual otra base de esta la forré y la puse en el centro de mi canastita miren aquí está enseguida yo le voy a enredar otra otra tira de estas para que sean dos yo le puse estos dos palitos para reforzar miren estos dos palitos yo primero la pegué de aquí mi yute la tela luego la metí la pegué en el alrededor y luego le puse su base que es la del centro miren ahorita le voy a poner esta esta segunda vuelta con este cordón color blanco yo le voy a dar vuelta vuelta y enseguida le voy a pegar aquí le voy a cortar voy a cortarle otro cachito porque le quedó grande y vamos a pegar miren así quedó nuestra segunda vuelta enseguida vamos a tejer unas trencitas miren yo nada más le puse tres vueltas tres tiras de yute nada más le puse y con eso hice mis trenzas hice tres que son las que yo voy a poner aquí alrededor son tres miren vamos a pegar aquí le rematan bien con la silicón miren para que no se vayan las hebras y se lo descomponga ahora vamos a pegar nuestra trencita y al final le podemos recortar porque como ya está duro por el silicón no le va a pasar nada miren vamos a comenzar a pegar con nuestro silicón caliente aquí terminamos vamos a poner la segunda miren es tan fácil miren hacer una trencita esta va a ser aquí enseguida vamos a cortarle aquí donde pegamos para que quede parejito nuestra trencita van a ver que va a quedar muy bonita nuestra canastita vamos a cortar nuestra bolsa es una bolsita para poner todas nuestras cosas que nosotros queramos va a ser como un contenedorcito de para nuestras cosas nuestros hilos nuestras joyas lo que nosotros queramos poner pero va a ser en forma de bolsita vamos a cortarle ponemos silicón para porque a veces pues quedan más grandecitas y tenemos que pegarle bien para que no se nos vaya a despegar pegarle bien y que no se note tanto nuestra unión miren vamos a bajar tratando de acomodar bien y vamos a poner nuestra segunda trenza nuestra tercera perdón en nuestra tercera trencita comenzamos a pegar procurando que no nos vayamos a quemar porque es muy muy feas las quemadas del silicón aquí damos vuelta le pegamos en donde están los palitos para que le dé más estabilidad a nuestra canastita que no se nos desbaraten o se vayan a despegar nuestras trencitas miren ya quedaron nuestras tres trenzas miren que hermosas se miran miren que bonito cuando ustedes lo vean van a ver que les va a quedar muy bonita su decoración de su canastita de su bolsita canastita vamos a pegarle enseguida el cordón blanco la otra vuelta para su decoración estamos poniendo nuestra decoración de cordón blanco miren miren la la como se empieza a ver nuestra bolsita nuestra canastita miren y con tan poquito material se hace y queda muy bonita como va a quedar en forma de bolsita como va a quedar en forma de bolsita ustedes pueden transportarla a donde ustedes quieran inclusive la pueden sacar llevar alguna parte que vayan porque no se les van a derramar sus cosas que pongan allí miren miren qué bonita queda miren miren vamos a ponerle un poquito de pegamento aquí miren 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 el silicón, miren, ahorita se me quita y ahorita me lo quito, si me quemo cuando miro bien, pues ahorita que traigo mi ojo un poco malito, ustedes creen, bueno, vamos a seguir dándole, ahora vamos a subir hasta acá arriba, miren, vamos a cubrir con este hilo, con el hilo de yute, nuestro mecatito, como nosotros le decimos, pero vamos a poner este que tengo acá, porque si no me voy a quedar a medias, este me salió muy económico y está muy bonito, miren, le podemos quitar cuando trae los hilitos sueltos, así, grandes, se los podemos ir cortando, vamos a empezar nuestras vueltas, vamos a ir pegando un poquito, y miren, amigos, amigas, antes de terminar las vueltas, le vamos a poner sus agarraderas, miren, le vamos a poner a nuestra bolsita sus agarraderas, las vamos a pegar, para que las cubran los cordoncitos que vamos a poner alrededor, vamos a tratar de ponerlos que queden parejitos, vamos a ver la distancia, creo que aquí está bien, vamos a empezar, Vamos a pegar bien para que no se nos vayan a despegar. De todos modos van a quedar con las vueltas que le vamos a dar del hilo, pues ese nos va a asegurar más nuestras agarraderas. Aquí es, aquí es como se debe de ver. Vamos a poner la otra. Aquí así y aquí. Aquí es. Ya se me zafó. Que se me zafa esta. Esta sí quedó bien pegada. Es que como está el hilo medio duro, muy durito, ya cuando lo trenza uno queda muy duro. Vamos a pegarlo bien. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Déjenle apachurro mejor con un cordoncito porque se me sale el silicón de entre la trencita y... ¡Ay Dios mío! Y vamos a subir con las quemaduras. Bueno, ahorita ya veo que ya, ya pegó mejor. Vamos a poner la siguiente agarradera. Ya quedaron, voy a empezar a poner el hilo, la vuelta de las tres vueltas del yute, para que le den resistencia a mis agarraderitas. Para que queden más firmes. A mí me persiguen las quemadas. Vamos a dar vuelta. Vamos a dar vuelta. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Va a quedar bien bonita nuestra bolsita. Vamos a pegar. Para darle el uso que nosotros queramos. También podemos hacer en bolsa más grande. La podemos hacer, pero ya por ejemplo con unos plásticos. Como con unos de esos contenedores que hay de suavitel, de jabón, de diferentes que son grandes. Con eso no podemos hacer una bolsa grande. Nos sirve para, por ejemplo, para salir con ella al centro, a donde queramos ir a hacer nuestras compras. Porque se ven muy elegantes, se ven muy, muy bonitas, muy, muy rústicas, pero se ven muy bonitas. Y podemos hacerlas así grandes. Yo lo voy a hacer una grande también para que vean qué bonitas quedan y cómo lucen. Lucen muy bonitas. Vamos a hacer una muy bonita. En el próximo video vamos a hacer una de colores que nos va a ser útil para llevarla a la playa o a donde nosotros queramos porque le vamos a poner muchos colores. Le vamos a poner colores muy alegres, muy bonitos. Van a quedar bien bonitos. Aparte de elegantes, quedan muy primaverales, muy, muy frescas, muy alegres, muy bonitas. Van a ver que nos van a quedar bien bonitas, bien bonitas nuestras bolsas. Miren esta qué preciosa nos está quedando nuestra, miren, miren qué preciosa. Hemos terminado nuestras vueltas, miren, miren amigos, miren qué preciosa queda, miren. Queda bien bonita nuestra canastita, miren. Yo con las tijeras le voy a tratar de quitar los pelitos que tiene los pedacitos de hilito. No son pelitos, son hilitos, miren. Miren, así les vamos a cortar los mecatitos, las hebritas que van saliendo. Miren, cuando ya terminemos, le vamos a dar una vuelta de hilo por dentro. Así, para que nos tape así. Ahorita vamos a hacer esa última vuelta que le vamos a dar. Se la voy a poner por dentro, para que me quede más parejita. Voy a empezar aquí. Y aquí la vamos a ir poniendo, para que nos quede así, miren. La de por dentro, miren. Así nos va a ir quedando. Así, así. Vamos a, vamos a ir poniéndole. Miren, así terminamos nuestra canastita. Vean qué bonita nos quedó, miren. Miren, vean. Miren, vean qué preciosa queda nuestra canastita. Aparte, vamos a hacer unas flores, miren. Así como estas. Yo hice cinco bolitas. Así, miren. Nomás iré enredando y pegando nuestro, nuestra hebra de yute, nuestro hilo de yute. Yo las hice grandes, miren. Las fui pegando así y les puse una perlita aquí. Yo hice dos chiquitas con una hebra y le puse su perlita así. Esta flor, esta flor, la vamos a pegar aquí. Esta va a ser nuestra decoración. Miren qué linda se va a ver. Vean qué preciosa queda. Vamos a pegarla. Miren, ya la pegué. Miren qué bonita se ve. Y vamos a poner las otras, las chiquitas. Una la voy a poner acá arriba con la hebra abajo. Y miren, amigos, amigos, amigas. Y miren, esta fue la decoración. Miren qué preciosa quedó la bolsa. Miren, miren la bolsita, qué bonita. Miren, aquí vamos a poner lo que nosotros queramos. Inclusive la podemos utilizar como maceta, como una macetita. Le podemos poner flores. La podemos decorar. La podemos utilizar en lo que nosotros queramos. Bueno, amigos, yo espero que les haya gustado mi decoración. Y no olviden suscribirse a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!